Este video está auspiciado por DJ Arti. Hola que tal, esto es JT Tecno. Bueno, es un video bien rapidito, es para darles un nuevo regalo, ya que estamos en navidad, un nuevo regalo de DJ Arti, que en este caso es el Mac X Video Converter Pro. Tienen hasta 12 días para participar de esto, es hasta que se terminen 30.000 copias. Dejo la dirección del regalo en la descripción del video. Y bueno, como siempre, clic acá, Get License Code, y van a acceder a un link para bajarse la aplicación, obviamente que es para Mac, y les van a pasar también ahí mismo, en una ventanita que les va a saltar acá, el número de serie del programa. Así lo tienen full para siempre a este programa, que es un buen programa para convertir videos. Básicamente sirve para eso, para convertir videos de un formato a otro. Y acá, para los usuarios que tengan Windows, pueden acá, por ahí, a buscar algún regalo para Windows. Y también, más abajo, en esta misma página, hay un sorteo, participando acá en este juego, y lo que se pueden ganar acá es nada más y nada menos que un iPhone 4S, entre otros premios. El principal sería ese. Lo que tienen que hacer es activar esta palanca y tener suerte en las combinaciones de los dibujitos. Si les toca las combinaciones de los tres Papá Noel, acá en fila, como este, van a ganarse el iPhone. Así que bueno, participen de esto, tienen varios premios, obtengan el programa totalmente gratuito. Y bueno, espero que les interese esto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!